que hubo gente linda dos por acá hoy se ha abierto la bóveda prime con varias adiciones nuevas incluida la muy esperada akvasto prime en este vídeo estaremos precisamente echándole una mirada a las reliquias que contienen todo así que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos y lo hacemos con nova prime un warframe conocido por mezclar daño y control de manera muy efectiva sus planos pueden ser hallados dentro de la reliquia axi s4 y son un drop poco común el casco viene con la reliquia leaf m2 y es un drop común los sistemas caen de la reliquia meso b3 y son un drop también común por último el chasis forma parte de la reliquia neo n9 y es un drop raro pasemos a mag prime criminalmente subestimada mag es uno de los warframes capaces de hacer más daño en el juego si se le modea de manera adecuada sus planos están con la reliquia leaf m2 y son un drop raro el casco lo encontraremos en la reliquia neo n9 donde es un drop común los sistemas vienen con la reliquia axi s4 y son un drop raro finalmente el chasis lo hallaremos dentro de la reliquia meso b3 y son un drop poco común una de las armas que podremos farmear es la soma prime un rifle de asalto que ha visto su uso revitalizado gracias a municiones del cazador los planos caen de la reliquia meso b3 y son un drop común el cañón lo obtendremos mediante la reliquia leaf m2 y es un drop igualmente común por su parte la culata se encuentra dentro de la reliquia axi s4 y es un drop raro mientras que el receptor se adquiere a través de la reliquia neo n9 y es un drop poco común la board prime también salió de la bóveda una de las pocas escopetas en el juego capaces de alcanzar ese letal 100% de oportunidad de estado sin la ayuda de agrietados o multidisparo sus planos están junto a la reliquia neo n9 y son un drop común el cañón viene con la reliquia leaf m2 y es un drop poco común la culata cae de la reliquia meso b3 y es un drop raro cerrando tenemos al receptor que está dentro de la reliquia axi s4 y es un drop común le toca el turno a la basto prime una secundaria que pega bastante duro pero lamentablemente no es de las mejores todas sus partes pueden ser obtenidas de la reliquia axi a5 para el caso del cañón y del receptor estos son drops comunes mientras que los planos son poco comunes vamos con la dácara prime hace mucho tiempo esta era una de las armas melee más rápidas del juego pero los años no pasan por gusto sus planos caen de la reliquia meso b3 y son un drop poco común la hoja forma parte de la reliquia axi s4 y es un drop también poco común por su parte la empuñadura está dentro de las reliquias leaf m2 y neo n9 en ambos casos es un drop común cerrando este grupo de armas recién sacadas de la bóveda prime tenemos una nueva adición las a basto prime porque si una no es suficiente entonces mejor usar dos al igual que a basto prime todas las partes que necesitamos para la ac basto pueden ser obtenidas de la reliquia axi a5 en este caso en el enlace es un drop poco común y los planos son un drop raro tengan presente que para construir esta nueva arma prime necesitarán dos basto prime construidas el método de obtención de estas nuevas reliquias no ha variado en comparación con las bóvedas anteriores en este caso podemos hallarlas como parte de las recompensas a obtener mediante los diferentes contratos en eidolon y fortuna además de las tablas de recompensas del vacío y los paquetes de reliquias que ofrecen los sindicatos tradicionales además están disponibles para todas las plataformas pc xbox one y play 4 también saldrá para el nintendo switch cuando warframe se estrene en esa plataforma el próximo día 20 de noviembre recuerden que todo lo que saliera de la bóveda eventualmente regresará incluidas las a basto prime aún no tenemos fecha definitiva de cierre pero normalmente este tipo de cosas dura un par de meses mucha suerte con ese farmeo por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasan un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao y 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